El calor en Europa por supuesto que ha dejado consecuencias bastante importantes y hablamos por ejemplo de un glaciar en la montaña más alta de Alemania donde se puede percibir justamente como afectó y como sigue afectando las altas temperaturas por supuesto en una crisis climática que se está viviendo. Persisten allí de hecho las altas temperaturas aún ya con este cambio igualmente de estación en esta montaña más alta de Alemania a pesar de haber comenzado el otoño estacional. Según los expertos de no revertirse esta tendencia, el último de los dos glaciares que quedan en Alemania podrán terminar de derretirse en el año 2040. Los glaciares son grandes volúmenes de hielo que se desarrollan a lo largo de generaciones a medida que la nieve y el hielo se condensan y luego se mueven lentamente por la tierra. A medida que los glaciares de todo el mundo, incluidos los del Himalaya, los Alpes y también las montañas rocosas retroceden rápidamente, porque está pasando, es uno de los signos más obvios del cambio climático causado por los humanos. Si continúan los patrones actuales de cambio climático, los científicos predicen que dos tercios de los glaciares del mundo habrán desaparecido para finales del siglo y uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, van a haber consecuencias bastante graves.